Bueno, esta es la hora. Bueno, la hora vamos a ir más adelante, ya. Creo que hay una. Sí, hay una. Pero esta es la hora. Serán las seis. Algo más. Creo que proponen lluvia. Lluvia, seis a siete. Pero para que vean que el cumplimiento es verdadero. Porque si ustedes ven que las profecías se cumplen, esperemos algo bueno, ¿no? Que dice que aún no vemos que todas las cosas me son sujetas. Y también dice que cuando todas las cosas me son sujetas, yo me sujeté, sujetaré. Aquí me sujeto todas las cosas. Oh, sujetaré. Esa es la palabra que utiliza Dios para sujetar al alma. Seis veintiuno. Septiembre veintinueve. Este es el cumplimiento de la profecía. Está por cumplirse. Qué bueno. Es por eso que el diablo está así, pues. Bueno. ¿Quién es el diablo? Bueno, tiene diferente apariencia, ya. Y acá se está manifestando con mamá Yolanda. Pero hay de arriba y de ahí abajo. Y los dos están dispuestos a continuar con esto. Porque es la de abajo. Creo yo, ¿ah? Yo no sé. La de abajo es la que puso el aire acondicionado. Y no lo suelta. Ya son más de veinticuatro horas con el aire acondicionado. Que no se detiene. No se detiene. Está fijo. Y el clima está frío. Está bien frío. Ya está acabando el tiempo. Y ellos proponen, pues, ¿no? Lluvia, 6 a 7. La renovación así es así. O sea, cuando ellos ponen, o sea, tiene que haber un mensaje que se vea que ellos quieren imponerse, ¿no? Y viene la restauración. La restauración se ve así, pues, ¿no? Como ven ustedes. Ayer llovió. Bueno, ligeramente, ¿no? Pero hoy día no hay nada. Bueno, esta noche tomo el laxante, laxante, el jarabe para la gripe, para poder soportar esta noche. Y esperemos, pues, ¿no? ¿Cómo se manifestará mañana? Bueno, yo les comunico, ya. Así está el día. Y lo va a seguir. Lo va a seguir publicando de repente. Vamos a ver. Y les comunico, ya. Entonces, vamos a ver. Gracias.